¿Qué es el manejo del CERDEL? ¿Qué es el manejo del CERDEL? Un problema grave, y le hemos pedido a la gente que tenía ese problema, que se acerque al CERDEL para solucionar este tema, es que mucha gente independiente que iba a votar por Michel, se encontraba que aparecía militando en partidos de la Alianza. Hubo gente que iba a votar por la Alianza, algunos aparecieron en algunos partidos del pacto Nueva Mayoría. Y el tercero, que es una cosa que me pareció bastante extraña, es que alguna gente valeriana de toda su vida iba al local de votación y no aparecían los padrones de acá, y aparecían los padrones de otra ciudad. Entonces eso también hay que tener cuidado, creo que el CERDEL requiere un estudio acabado respecto a su situación actualmente, no creo que hayan manejado de manera correcta, ninguno de los procesos electorales tiene todavía falencia y esperamos que esto se vaya solucionando para el bien de la transparencia de la política chilena, para el bien de la transparencia de nuestras votaciones.